Familia, buenos días. 3 y 18 de la mañana. Ya estamos aquí, todo el team rumbo a Patadoc. Tilo Cruz. Nos vemos, nos vemos. Operación rescate. Listos para la prueba de sonido. ¡Suscríbete al canal! He podido dormir muy bien. Son las 3 y 18 de la mañana. Y bueno, toca continuar en esta gira de Rubinskjab VK de Operación Rescate. ¿Qué consiste Operación Rescate? Bueno, Operación Rescate es la gira que realizará Rubinskjab VK junto a Cris Muñoz este mes de septiembre y algunos días de octubre. ¿Por qué se llama Operación Rescate? Pues bueno, Rubinskjab, a través de la música, pues Emanuel, más conocido como Rubinskjab, a través de la música, ha alcanzado a muchos jóvenes con su música. Y no es por la música nada más que él haya hecho o las letras que él ha cantado, sino también porque vienen inspiradas por Dios. Es un mensaje de parte de Dios para los jóvenes. Muchos jóvenes que han estado perdidos en el vicio, en alcohol, en depresión, en muchas cosas que mucha gente vive a diario y a través de la música es una forma de llegar a esas personas con el Evangelio, con la Palabra de Dios, que es la única que puede cambiar y transformar las vidas por completo. Entonces la música es mucho más que entretenimiento y Dios, al igual que lo ha hecho Emanuel, más conocido como Rubinskjab, como ya les dije anteriormente, lo sigue haciendo en muchos otros más artistas cristianos a nivel mundial. Entonces, eso les cuento y bueno, ya toca empacar porque la verdad no tengo maleta hecha y bueno, les estaré contando más sobre este segundo día y la gira de Operación Rescate en Urabá. Bueno, aquí ya vamos con todo el team, ya vamos apartado, vamos un poquito retrasados, pero ya aquí vamos con todo el team. Ya todo está listo, acá full, full equipaje. Me topo acá atrás y todo allá. Pero bueno, aquí vamos todos, todo el team. Bueno, bueno, aquí vamos a empezar, ¿sabes? Bueno, que sea para tu gloria, para tu honra, amigos. Que sea para unificarte, para dejar tu honra en agua. Ponemos nuestras vidas en tus manos, para que tú nos cuides, señor. Vaya, vea, señor, a nuestro alrededor, para que proteja nuestra vida, señor. Bueno, son las 6 y 5 y ya estamos aquí todo el team rumbo a Apartado. Estamos aquí con Andy Jiménez, Juan Juan Anclárez, Cris Muñoz, Suave Films. Y estamos con Jonah Films. Ahí se los estaré etiquetando después, ya vamos a Rumbo Apartado. Acá está todo el team. Dímelo, Cris. Dilo, Jonah. Ey. Dilo, Cris. Nos fuimos, nos fuimos. Operación rescate. El vlog. Qué nivel. Qué nivel. Bueno, bajando a desayunar. Bajando a desayunar, bajando a desayunar. Tres horas. Tres horas. Tres horas. Para el primer buñuelo con café. No, ni si no comunican. Tres horas, pero vea, el responsable. Dímelo, dímelo. Amaneció enfermo con COVID. Estamos con diarrea, pero no se puede decir. Y no le tocó a ir. Van a desayunar a los caras como GIA. Cargando energías. Primer desayuno del día. Tengo que coger fuerzas, porque ya que no hemos dormido. Ya que no hemos dormido, por lo menos no hay que coger fuerzas. Parece ahorita dormimos en el camino, así sean tres horaditas o más. Bueno, mi gente. Ya sabemos que llegamos a Brava. Y aquí paramos para venir a un río. Estamos acá con toda la gente. Caminando rumbo a bañarnos en el río. No creo que me meta, la verdad. Porque falta tiempo del viaje. Y tengo que grabar, tengo que hacer muchas más cosas. Pero bueno, ellos sí van a disfrutar y van a estar ahí. Entonces, acá les estaré mostrando un poco de lo que van a hacer estos locos. Aquí estamos con Chris el famoso. Vamos subiendo, muchachos. Chris el famoso. Subió un río a TikTok. No me las creo. No me las creo todavía. Pero ahí vamos. Suave film. Dímelo, dímelo. ¿Cómo vamos, Fes? Y el Jonas. Vamos para el acueducto. ¿De dónde es que estamos? Vamos para el acueducto de Mutatá, para el alcantarillado. A bañarnos. A bañarse ellos. A bañarse ellos. Porque como les dije, yo tengo que estar grabando. Tengo que estar haciendo otras cosas. Y no me da para el resto del viaje. Mentira, es que es que no le gusta el agua. No le quiere meter. Eso es falso, eso es falso. Está fría. ¿Qué? No, 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 no. En vez de culi cagao, celular cagao. No, no, Cris, ¿cómo va así? A lo de las limpias del celular, te indigno, no, no, Cris. Ya, pero es mil años que vuelve a mi celular. Familia, Licio, eso fue todo. Ese fue el baño. Ya vamos otra vez rumbo carretera. Aprovechamos para hacer unas tomitas de Cris Muñoz. Que esas van a servir para su intro. Su intro es lo que aparece previo a el montarse en tarima. Entonces aprovechamos para eso y ya listo. Aquí vamos a continuar en ruta pendientes cuando lleguemos. Ahí está su baño de film. A volar el drone, los planitos. Y bueno, les estaré mostrando después. Les estaré mostrando después los planitos de drone. Nos vemos ahí en el drone. Pues ya vemos ahí en el stroll. Te estamos viendo cuando ya está un hotel. 33 grados se está haciendo un calor con Chris, vamos a almorzar, apenas almorzar, son casi que dos de la tarde y acabamos de llegar vean pues con lo que nos reciben apartado, nos demoramos pero vean con lo que nos reciben aquí, con toda la people ya empezamos a hacerlo más constante ya comimos, brutal recibimiento, brutal, brutal recibimiento, una sierra bien brutal, con este calor, pescado y ahorita el hotel, recordarnos un ratico y de ahí salir para el concierto vean por acá el resto del team Andy que tal la sierra, uy papi que nivel, que recibimiento papá, se fajaron, se fajó Juanjo y esta familia con la comida la responsable de eso con mucho amor brutal, brutal recibimiento, no hay palabras patacón, trae patacón en el cielo, mamá uno come la piñaca estamos sudando, sudando gente sudando pero el calor está soportable, tampoco es un calor como el de la costa, está soportable ya habíamos venido una vez acá apartado apoyando la gira de Jackson Martínez, el futbolista, no sé si lo conocen por acá les estaré dejando un fragmento de quién es él, estuvimos apoyándolo también en ese evento cantó Chris con Jackson y otra vez volvimos acá apartado nuevamente ya está todo el team, aquí todo el team ya un apartado miren cómo está eso, se viene el agua menos mal el coliseo es cubierto pero se viene el agua gracias a Dios pues el concierto es en un coliseo cubierto pero esperemos que eso no sea impedimento para que la gente llegue a escuchar el mensaje de Dios people que más como están ya llegamos al hotel, ya les voy a ir mostrando qué tal es el hotel hemos de llegar al hotel Ibis, segunda vez que estoy acá en este hotel en apartado la primera fue con Jackson Martínez en su gira y ahora con Luis Keanu BK segunda vez en el hotel Ibis hotel Ibis son tres Rani el wifi es el... hey que la que hay tres por favor tres bueno vamos a entrar a la habitación entramos pues entré jajaja no sé el protocolo de pronto uno lo sabe jajaja jajaja entra, 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 entra cierra dale que esas puertas son todas pesadas dale que yo le tengo bueno vamos a hacer reconocimiento de la habitación pues es una habitación muy breve ya había estado acá antes como les dije aquí cama doble aquí con el bro de suave films esta es mi cama de aquí breve acá tiene como un estante para pegar unas chaquetas unas cositas cada fuerte para que las le hicimos una mesa una mesa que si nos va a servir para editar y el baño que es lo que más me gusta acá que parece como si fuera un baño de una nave espacial es pequeñito ese es el baño nada más que mostrar del baño tiene igual adentro en la ducha tiene jabón corporal un dispensador de jabón corporal y jabón también pues para el cabello y demás bueno ya estamos listos para prueba de sonido estamos listos para la prueba de sonido dímelo chris estamos redis estamos redisitos estamos esperando ya sólo que va a dejar VK nos fuimos ya que está todo el combo Sandy papi vea Tim Cris Muñoz está por acá Jonah Tim Cris Muñoz que es lo que dice hey bro que es lo que va a pasar que es lo que va a pasar que es lo que va a pasar el reglito gracias a Dios papi cómo estás con Diego con Rubinsky con Rubinsky por acá también mira todo el crío todo el crío Diego todo el crío estamos por acá nada y le dije a Cris que viniera le dije a Cris para llegar no pero yo voy con Cris entonces para que no pierda la avenida morir con él vamos a ir en el carro espera que nos vamos todos juntos mejor dicho bueno y aquí ya vamos rumbo a la prueba de sonido de la operación rescate vamos bien son las 5 de la tarde todavía el concierto es a las 7 vamos bien apartado no llovió es un clima tranquilo agradable ya no hay excusa la lluvia no puede ser impedimento para que la gente no vaya ya no está lloviendo está bien familia ya estamos aquí listos para la prueba de sonido en el coliseo esperamos tener todo este coliseo lleno todo este coliseo lleno de jóvenes de gente adorando a Dios esperamos que eso se llene ya acá está todo el team empezamos con Ruiz que Cris Muñoz ahorita va a estar Quemo el dúo y otras bandas locales y entonces ya habías venido acá portado no si pero no por apartado había pasado si había pasado o paso no 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 Se me vino la sangre por la nariz Vamos para Nicoclip, bueno aquí estamos que nos pararon a requisarnos, ya van dos veces en la gira ¡Suscríbete al canal!